Corre que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar ¿Tienes algo en eso? Al que amor lo deshifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Aquí hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor A Cupido no le creo pero en tus ojos veo desactitud Que tengo confiar A mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no salte de mi cabeza ¿Por qué? Con la forma en la que es sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no salte de mi cabeza ¿Por qué? Y lo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en el mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Mejor aquí estás tú Devuélveme la luz Hablando de amar Porque aquí no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido No volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh, 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 uh Hablando de amar Uh, 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 uh Hablando de amar Tienes algún gusto al que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu Cupido me vendan un sueño Y fallar de nuevo Que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Uh, 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 uh Me gusta que no tengo miedo De fallar en el amor Uh, 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 uh Gracias, Deputy synchroniza